... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Interalmira Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el secretario provincial del Partido Socialista en la provincia de Almería, José Luis Sánchez Toreb. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Interalmira Televisión. Un placer estar de nuevo con vosotros. Para nosotros también es un placer, además, darte las gracias, porque hemos intentado poder contactar con el Partido Socialista, en este caso a nivel municipal, para intentar corregir un poco y conocer su valoración de las elecciones municipales. No hemos tenido la oportunidad de hacerlo, diversas agendas por problema. La historia es que, después de casi diez días después de la pasada de las elecciones municipales, José Luis, te quiero preguntar antes de comenzar, porque vamos a hablar de los presupuestos de la Junta de Andalucía, pero sí me gustaría que habláramos de qué valoración hacéis de cómo han finalizado las elecciones municipales en la provincia de Almería. Bueno, pues las elecciones municipales, como casi siempre, terminan con buen sabor de boca y con mal sabor de boca. Siempre es un sabor agridulce el que te deja, porque incluso la alegría de los buenos resultados, sobre todo en grandes poblaciones, como lo que hemos tenido en Bícar, en Níjar, en Adalmanzora, pues te dejan luego la amargura o la tristeza, también, de aquellos compañeros que no han alcanzado el objetivo, o de aquellas localidades que, después de venir gobernando durante un tiempo, igual se han perdido, aunque hayas recuperado también otras. Para mí es una noche en la que me cuesta mucho expresar la alegría, porque también me pongo en el papel de aquellos que no han alcanzado el objetivo. Dicho eso, pues nosotros estamos satisfechos con el resultado de las elecciones municipales, en la medida en que en muchos municipios se ha refrendado el buen trabajo de nuestros alcaldes y de nuestros equipos, tanto de los que llevaban ya tiempo como los que en el 2015 llegaron por primera vez a un ayuntamiento. Sin embargo, nos hubiese gustado un empujoncito mayor como para haber podido disputar la diputación al Partido Popular, porque por apenas 300 votos en el Partido Judicial de Poniente no tenemos un diputado más, por apenas en torno a 800 o 900 votos en el Partido Judicial de Almería no tenemos un diputado más, en ambos casos el Partido Popular un diputado menos, y lo mismo pasó en el Partido Judicial de Almanzora, con lo cual podríamos haber quedado 13 partidos socialistas, 11 partidos populares, y hemos quedado 10 partidos socialistas, 14 partidos populares. Sí, ya no vale pensar en lo que podía haber sido, porque es lo que es. Ahora lo que toca es, lógicamente, analizar en aquellos sitios donde no se han alcanzado los objetivos, cómo podemos mejorar los proyectos, que en general podemos decir que tienen una base sólida, como para que dentro de cuatro años, con un trabajo continuado desde ya, y no esperando lógicamente a la campaña electoral de dentro de cuatro años, poder alcanzar el respaldo mayoritario de los ciudadanos y conseguir ese objetivo que tenemos que volver a gobernar donde no estamos gobernando, y que eso nos sirva también para tener el gobierno de la Diputación Provincial. Lo que pasa es que, claro, la ciudadanía ve finalmente los resultados, Roquetas de Mar, que parecía que sí podía ser, Almería, que también podía ser la capital, que podía ser también otro bastión donde el Partido Socialista podía alcanzar también el ayuntamiento, el tema de Adra, por ejemplo, también en Legido, que también se hablaba mucho. ¿Se ha puesto toda la carne en el asador o se ha dejado un poco? Porque como veníamos de un mes anterior en las elecciones generales y parecía que la vorágine había cambiado por completo y la tendencia era que el Partido Socialista iba a subir, ¿se puso toda la carne en el asador, José Luis? Sí, por supuesto, y sobre todo hay que tener en cuenta que las elecciones municipales se celebraron a la misma vez que las europeas, y toda la campaña se centró por parte de todos los partidos políticos en las elecciones municipales. En las elecciones europeas prácticamente lo que hicimos todos los partidos políticos es poner la marca, poner la papeleta y que los ciudadanos fuesen a votar. Y sorprendentemente, muy agradable para nosotros fue el resultado de ver que nuestra marca goza de una gran acogida por parte de la ciudadanía en la medida en que ganamos claramente las elecciones en el ámbito europeo y sin embargo, en el ámbito municipal, aunque obtuvimos prácticamente los mismos votos por encima de los 100.000 en ambas elecciones, sí que observamos que el Partido Popular en las municipales se recuperó a costa de Ciudadanos y a costa de Vox fundamentalmente, en donde personas que cogieron para la elección europea la papeleta de Ciudadanos y de Vox no la cogieron para las elecciones municipales y decidieron apoyar a los candidatos del Partido Popular. Eso fue un poco lo que pasó el día 26. El día 26. No obstante, ¿se van a tomar algún tipo de medidas en algún sitio donde se suponía que iba a hacer algo? Porque se han escuchado voces, claro, desde el tema municipal, el tema de Almería, que parece que, y eso te pregunto porque es lo que se estaba comentando, ¿el Partido Socialista Provincial no dejó al Partido Socialista Municipal utilizar la sede para la noche electoral? Vamos a ver, nosotros respetamos la autonomía de cualquier agrupación de las 103 que tenemos en toda la provincia y, lógicamente, las infraestructuras provinciales están al servicio de todos. En ese sentido, cada agrupación decide organizarse como considera oportuno. En la capital yo creo que ha sido un buen resultado, ha sido un buen resultado, son 3.000, 4.000 votos más que hace cuatro años. También es verdad que con una ola a favor es la que se materializó el día 28 de abril en las elecciones generales y en las elecciones europeas y nos faltó un poquito más de apoyo, quizás, de gente que no fue a votar, que se mantuvo en la abstención. Pensaba que lo tenía todo ganado. Sí, en torno a 10 puntos. ¿Se ha hecho autocrítica por parte del Partido Socialista? En torno a 10 puntos es la diferencia entre las generales y las municipales. O sea, que hubo mucha gente que se quedó en casa y no fue a votar. Lógicamente, en todos los sitios nosotros competimos para ganar o para tener opciones de gobierno. Y aunque se ha producido un avance, lo cierto y verdad es que el Partido Popular, en las grandes poblaciones, tiene escenarios que le permiten gobernar estos próximos cuatro años con una relativa tranquilidad, con mayoría simple o con apoyo que puede cerrar con Vox o con Ciudadanos. ¿En los 47 municipios de la provincia de Almería sois las fuerzas más votadas? Sí, sí. Nosotros, en cuanto al resultado global, el resultado es bueno, es mejorable como todo, porque todo lo que no sea ganar y gobernar, pues evidentemente te deja un margen de mejora o de incremento del apoyo. Tenemos claro que en los sitios donde tenemos que centrar fundamentalmente el trabajo es en las grandes poblaciones, en Almería, en Roqueta, en Ejido, en Adra, son poblaciones en donde lo que tenemos que hacer es mejorar el proyecto. Hay una base importante, hay porcentajes de apoyo, como en la propia Capital, en donde estamos ya en porcentaje del 30%, y eso es un porcentaje muy interesante para seguir trabajando. Está claro que tenemos cuatro años por delante, que es lo que los ciudadanos han votado, y lo que vamos a hacer es intentar aprovecharlos para que en la siguiente tengamos un apoyo superior a este y que nos permita gobernar en esas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de la Capital. Aunque crecéis en votos, vencéis en la provincia el número de concejales y vais a trabajar para estos resultados del próximo 2023, José Luis Sánchez Torero, como secretario, al no alcanzar la Diputación Provincial ni los municipios con más habitantes, ¿temes que te puedan hacer algo desde el Partido Socialista, cambio en sillón o algo? Te pregunto. No, para nada. A ver, está claro que el partido tiene que hacer una reflexión para ver en cada sitio cómo puede mejorar, ¿no? Claro. Y aquellos elementos que hayan sido un inconveniente, un problema para avanzar, pues tendremos que ver cómo los removemos o los organizamos de otra manera para conseguir el resultado óptimo. Y yo estoy convencido de que en esta senda o en esta línea en la que estamos trabajando, en la que poquito a poco, pues cada vez vamos subiendo el número de votos, en porcentaje y también vamos recuperando municipios que tradicionalmente, por lo menos en la última legislatura, estaban en manos del Partido Popular, ¿no? Pues eso, pues también tenemos que conseguir contagiarlo al resto de municipios y yo estoy convencido que con paciencia, como se dice en las zonas rurales, hasta las verdes caen. Hasta las verdes caen. José Luis, presupuesto de la Junta de Andalucía, se presentaron hace un par de días, 125 millones de euros de inversión específica para la provincia, con unos datos que se han puesto encima de la mesa por parte del Partido Popular, el que está gobernando en este momento, con el apoyo de ciudadanos y el apoyo explícito. En este caso no sabemos si de Vox va a salir o no, ahora hablaremos, pero en primer lugar, los datos que se han puesto encima de la mesa, esos 125 millones de inversión provincializados, que se han provincializado por primera vez después de muchos años. ¿Qué valoración hacéis desde el Partido Socialista? Bueno, desde el Partido Socialista consideramos que estos no son los presupuestos que necesita ni Andalucía ni la provincia de Almería. Consideramos que son una auténtica estafa, un timo a los andaluces y a los almerienses. En primer lugar, porque presentar unos presupuestos con el retraso con el que han sido presentados por el gobierno de Andalucía significa prácticamente condenar a los andaluces y a los almerienses a que durante 2019 no tengamos presupuestos, sea un año en blanco. ¿Por qué? Porque ahora mismo está en el Parlamento el proyecto que si sí, que si no lo va a apoyar Vox, que ya veremos, que yo creo que sí, que va a ser que sí, que esto es simplemente que Vox está utilizando Andalucía para forzar a Ciudadanos para que lo acepten las mesas de negociación para obtener ayuntamientos y comunidades autónomas fuera de Andalucía fundamentalmente o incluso en Andalucía. Están utilizando a los andaluces para sus ajustes de cuentas internos. Pero yo estoy convencido de que al final se meterán todos en la misma cama. No habrá ningún tipo de problema y Vox le va a decir si quiero... Aunque haya presentado la opción. Sí, pero bueno, ya buscarán en el último minuto una justificación de la totalidad. Si hay un movimiento por parte de Ciudadanos de sentarse y hacerse la foto que dice que no se quiere hacer. En fin, están jugando con el futuro de los andaluces, de los almerienses, para tratar de alcanzar intereses de partido en este caso. Pero como le digo, son unos presupuestos que no son los que debería de haber tenido esta tierra, los que debería tener esta tierra, porque debería de haberlos tenido mucho antes. Debería de haberse puesto el gobierno de la Junta de Andalucía a aprobar el presupuesto tan pronto como llegó. Y no esperar a que pasen las elecciones para presentar los presupuestos. Porque en el mejor de los casos, si se aprueban en la segunda quincena de julio, después vendrá el mes de agosto, en donde la administración generalmente sufre un parón, como en todos sitios, y prácticamente el presupuesto va a estar operativo para tres o cuatro meses. Lo cual quiere decir que no se va a ejecutar. Que ponga lo que ponga, no se va a hacer la mitad de la mitad de la mitad de lo que digan. Y si encima lo que dicen no es verdad, o lo que han hecho ha sido, con el tema de la provincialización, una auténtica capuza, pues, como le digo, 2019 será un año absolutamente en blanco. Ayer le facilitábamos a los medios de comunicación la provincialización y les decíamos que este documento de seis o siete páginas, que en lugar de poner aquí Almería, que era Huelva, que era Jaén, que era Granada, cualquier persona que lo lea se lo tragaba. ¿Por qué? Pues porque ninguna de las partidas prácticamente de 125 millones de euros se refiere a Almería en concreto. Excepto, creo que son tres partidas, una que habla de la balsa del sapo, 3.700 euros, 60.000 euros para el proyecto de la ciudad del cine, Almería, y una partida para Tecnova. De 125 millones de euros, solamente el detalle claro referido a Almería está en 125.000 euros. Es una tomadura de pelo, pero gorda. Incluso hay un catálogo de medidas en la provincia de Almería de apoyo al sector del olivar que cualquiera pensaría que se han confundido, que estamos hablando de otra provincia, pero no de Almería. Hornadas, en fin, una serie, en concreto creo que son nueve o diez medidas para el sector del olivar, que sorprende mucho, que sea en la provincia de Almería donde metan esto, o que incluso el grueso de las partidas de esta provincialización, un 80% sean Consejería de Agricultura, que el 20% sean para el resto de Consejería, que no vengan actuaciones que sabemos que lógicamente tienen que hacerse, como es continuar la Vera Garrucha o la Autovía de la Almanzora, comenzar las obras de la Almanzora, y no viene la provincialización. Eso que tenía que venir no viene, y lo que viene podría referirse a cualquier provincia. Por lo tanto, creo que es una auténtica tomadura de pelo. Hasta tal punto es así, que en la presentación que hizo el gobierno de la Junta de Andalucía, creo que el pasado martes, utilizó este documento para mencionar las cifras, pero nada de lo que dijo, referido a esos 125 millones de euros, viene en este documento. No aparece nada, por ejemplo, para el puerto seco de Níjar, no aparece nada sobre un centro de atención primaria, que estaba comprometido para el municipio de Huercal-Overa, no aparece nada tampoco para la ampliación del hospital de Ejido, por ejemplo. 55 millones para infraestructuras hidráulicas, 7 millones de euros para avanzar en las obras de la Autovía de la Almanzora, 7,1 millones para la financiación del hospital materno-infantil y su equipamiento, y 5,2 millones de infraestructuras educativas. Bueno, con todo esto podríamos tirarnos varias horas hablando. Yo le dejo este documento, a ver si es capaz usted, en los 20 minutos de entrevista que quedan, de encontrar algo de lo que me ha dicho ahí. No, no, el Partido Popular asegura que... Pero le invito a que gastemos estos 20 minutos de entrevista, a que busque usted ahí... Lo miraremos con detenimiento, pero no obstante... No viene nada, pero los presupuestos de la Junta... Pero más allá de eso, más allá de eso. Que la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía haga el ridículo de la manera en la que hizo el ridículo, diciendo que viene el dinero para equipar el materno-infantil con 363.000 euros, el equipamiento del materno-infantil puede tener un coste de en torno a 10 millones de euros. Y decir que lo van a equipar con 363.000 euros es tanto como reírse de los almerienses. Con esa partida se equipa un centro de atención primaria grande. Se compran 5 endoscopios, pero un edificio de 9 plantas, el hospital materno-infantil, con eso no se equipa quizás ni el hall de entrada. Seamos un poquito serios. ¿Qué está diciendo con eso el Gobierno andaluz? Que no lo van a poner en marcha en 2019 y posiblemente, al no consignar las partidas para el equipamiento, los 10 millones de euros que hacen falta para equiparlo en este presupuesto, lo van a tener que hacer en el del año que viene, tampoco está el personal, con lo cual ni tan siquiera quizás lo vayan a poner en marcha en el año 2020. Eso tienen que decírselo a los almerienses, en lugar de mentir de la forma... Pero el Gobierno del Partido Popular en este momento también puede criticar al Partido Socialista que una obra que empezó en el 2007, que tenía que terminar el 11, que estaba en el 19, que no se ha terminado... Hasta en eso, permítame que le diga que mienten. Yo cuando leía esta mañana al señor Benzal... Aquí, le tenía las declaraciones para decírsela. Empiezan a resolver las demandas históricas de los almerienses. Yo creo que es bueno que busque el señor Benzal cuando se puso la primera piedra del materno infantil y verá que en el año 2007 no. Hasta en eso miente. Porque quizás estamos hablando del año 2010, pero no en el 7. Vamos a ser rigurosos. A mí me gusta ser muy rigurosos. Es verdad que ha costado ponerlo como estaba ahora mismo. Hemos tenido una crisis económica por medio importante, en donde lo primero fue intentar que los servicios públicos que recibían los ciudadanos no sufrieran ningún tipo de merma, porque era a lo único que podían agarrarse, los que no tenían nada a lo que agarrarse. Y cuando pudimos, lo hicimos. Y ahí está. Y ahí está. Ahí está terminado. Y esta gente, este gobierno de la derecha que ha entrado ahora, lo que está haciendo es retrasar su apertura, su puesta en funcionamiento que debería de estar en este mes de junio terminado y puesto en servicio. Ese era el planning que teníamos los socialistas para el materno infantil. Y el Partido Popular lo que está haciendo los servicios públicos en general es que con el dinero público que hay en los presupuestos intenten hacer negocios las empresas privadas en el ámbito de la educación o de la sanidad. Y si generamos déficit en los servicios públicos, la manera de satisfacer esa insatisfacción o ese déficit que pueden ver los ciudadanos porque no están las infraestructuras que se necesitan, es contratar con privados y darle dinero público a privados. ¿Qué es en lo que están? A las derechas, la política les interesa para hacer negocios con el presupuesto público. Para eso están, no para hacer mejor la vida de la gente. El Partido Popular asegura que, en este caso Pablo Benzal, como lo ha nombrado, le pide a usted que deje la pataleta y que reconozca de una vez por todas que están ante unos presupuestos que son transparentes, eficaces, eficientes y ajustados a lo que Almería andalucía. Eso lo están viendo todos los andaluces. O sea, lo están viendo todos los almerienses, que desde que gobierna la derecha, por la extrema derecha, en Andalucía y también en Almería, no hacen nada. O sea, todo el titular, todo el aparato mediático que ellos quieran, pero ni licitan obras, ni se inicia nada, ni tan siquiera lo que estaba en marcha son capaces de concluirlo. Y como yo entiendo que hay que tener paciencia, nosotros estamos dispuestos a tener paciencia y esperar a que llegue final de año y de todo lo que ellos han dejado por escrito testimonio, pues luego a final de año diremos, a ver, esto que decían que lo iban a hacer, lo han hecho, esto, esto, tendremos paciencia, no hay ningún tipo de problema. Ahora vamos a esperar a ver si esta peleita que están escenificando, con el tema de la enmienda a la totalidad, este culebrón culmina, y una vez que se ha aprobado el presupuesto por las tres derechas que nos gobiernan en Andalucía, lo vamos a estar, es vigilante, porque nosotros lo que queremos es que se hagan las cosas. Ahora, lo que no queremos es que se engañe a la gente. Como sabemos que en esto la derecha tiene experiencia en engañar a la gente, pues vamos a tener la suficiente paciencia, calma y tranquilidad para esperar a fin de año y demostrarle a los almerienses que nada de lo que decían era verdad. Y como el tiempo da y quita razones, vamos a esperar a que pase el tiempo. José Luis, tan solo porque estamos ya casi fuera de tiempo, simplemente por las declaraciones que dijo el otro día por el tema del gobierno central, esperemos que lo antes posible se pueda culminar, el Partido Popular le ha pedido por un lado que a ver cuando reanudan las obras del paseo marítimo de Capital, Juan José Matarí, eso por un lado. Sí, bueno, yo me alegro enormemente de que este diputado esté trabajando después de siete años, ¿no? Ahora que está en la oposición, pues se ha tirado siete años sin pegar el golpe cuando estaban sus compañeros gobernando, calladitos, callando y tragando, que maltrataban a Almería, no pasaba nada, mientras que a él lo tuvieran ahí en su puestecito, todos contentos. Ahora que está en la oposición, lo está preguntando, ahora que estamos todavía en esta fase de investidura, pero bueno, sinceramente yo me alegro de que después de siete años este hombre trabaje, ¿no? Y bueno, lo que nosotros vamos a hacer sin duda es pelear, porque las cosas que están comprometidas con la provincia de Almería se hagan cuanto antes, las obras del paseo marítimo, se nice cuanto antes los temas de la alta velocidad, la línea Baza-Caparacena-La Ribina, cosa que, como digo, está muy cerca de que los almerienses vean la realidad de la obra, la realidad del empleo que puede ir asociado a 500 millones de euros, y nosotros lo que sí le podemos garantizar a los almerienses es que trabajamos cuando gobernamos y cuando no gobernamos. Las declaraciones del subdelegado del gobierno, que es la situación en los trenes, es intolerable, la provincia de Almería. Veíamos la mesa del ferrocarril el otro día pidiendo que sea una máquina nueva, que es de sustitución o algo. Por supuesto, la situación de las comunicaciones en nuestra provincia es inaceptable, y por eso nuestro compromiso a lo largo de este último año en el que ha gobernado el Partido Socialista se ha visto reflejado en la licitación y adjudicación de 500 millones de euros, que dice pronto, para alta velocidad, para que en el año 2023 Almería pueda tener la conexión con Murcia y pueda ser una realidad, y terminemos con uno de los déficits históricos que lastra nuestro desarrollo y que hace más difícil la vida de los almerienses o las posibilidades que puede tener esta tierra. Lo que está claro es que desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno de España, cambió para bien la situación de la provincia de Almería con 500 millones de euros licitados, y mientras que estuvo la derecha, lo único que teníamos es aquel contador que pusimos en la sede, que acumulaba día y día, creo que fueron 2.113, los días que el Partido Popular tuvo esta provincia sin obras en materia de alta velocidad. José Luis Encedoruel, secretario provincial del Partido Socialista, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienen las puertas abiertas de Intelalmería. En cuanto a tu agenda, te lo permita, nuevamente para aquí. Perfecto, cuando ustedes quieran y cuando encuentren algo, me invitan y me dicen, oye, mira, que hemos encontrado la carretera de la Almanzora o la autovía, en fin. José Luis, lo dicho, muchísimas gracias y buenas noches. A usted. Bueno, nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Intelalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os quiero desearles que pasen a feliz. A todos nada más que os quiero desearles que pasen a feliz.